¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras una larga espera, el spin-off de todos los chicos de los que me enamoré ha llegado a Netflix. Y con su llegada, Anne Kankar ha estado confesando todas las palabras que recibió por parte de Noah Centineo, Lana Condor y Janelle Parrish. Por eso hoy te presentamos lo que le dijo Noah Centineo y Lana Condor a Anne Kankar por protagonizar el spin-off de To All The Boys. Aunque no lo parezca, fue en 2021 cuando se estrenó la última entrega de A Todos los Chicos de los que me enamoré. Y a dos años de su lanzamiento, Kiri Kobe, la hermana menor de Lara Jean, está protagonizando su propia historia de amor con el estreno de X.O. Kiri. Sin embargo, esta serie tendrá un toque de qué drama al estar ambientada en Corea del Sur y tener actores coreanos. Ahora bien, fue durante una entrevista con Entertainment Tonight donde Anne confesó que la idea de hacer un spin-off de la tan aclamada saga surgió justo en las filmaciones de A Todos los Chicos de los que me enamoré para siempre. Reconociendo que pensó que la idea solo quedaría como un proyecto que nunca saldría a la luz. Me lo presentaron por primera vez como una idea cuando estábamos filmando la tercera película. Y realmente no pensé que se convertiría en algo real. Y yo estaba como, la gente tiene ideas todo el tiempo. Como, eso sería un sueño para mí. Pero pensé que solo era una broma. Algo que no era real y luego poco a poco se volvió más y más real. Expuso a Anne. Pero fue durante una entrevista con Tim Vogue en donde la joven actriz destacó que también tuvo el apoyo y los consejos del elenco original. Específicamente de Noah Centineo, Lana Condor y Janelle Parrish. Asegurando que Noah siempre estuvo para ella. Además de que el actor estuvo presente en la red carpet de la premiere de la serie. Y en cuanto a Lana y Janelle, las dos le mencionaron a Anne que cuidara de su salud mental al tratar de balancear su vida privada y laboral. Algo que tanto Lana como Janelle valoran mucho y me enseñaron más es que puede ser muy difícil tener lo que necesitas y lo que es bueno para tu salud. Y tu salud mental mientras actúas. Es tan fácil entrar en esa mentalidad de trabajar muy duro y hacer lo que tienes que hacer. También hay algo de verdad en eso. Pero me dieron muchos consejos sobre límites y aprender a defenderme. Gané dos hermanas mayores y estoy literalmente muy agradecida por eso. Todos nuestros recuerdos significan mucho para mí. Declaró Anne. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.